Que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away El flow La musica A kilómetros estamos conectando Te aprendes aunque no me estés tocando You know I'm just to fly away If you don't want it, you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Te aprendes aunque no me estés tocando You know I'm just to fly away El flow La musica A kilómetros estamos conectando Te aprendes aunque no me estés tocando You know I'm just to fly away If you don't want it, you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Te aprendes aunque no me estés tocando You know I'm just to fly away If you don't want it, you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Te aprendes aunque no me estés tocando You know I'm just to fly away El flow La musica A kilómetros estamos conectando Te aprendes aunque no me estés tocando You know I'm just to fly away El flow La musica A kilómetros estamos conectando Te aprendes aunque no me estés tocando You know I'm just to fly away If you don't want it, you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Te aprendes aunque no me estés tocando Te aprendes aunque no me estés tocando You know I'm just to fly away A kilómetros estamos conectando A kilómetros estamos conectando Y me dice todo lo que estás pensando Imagina lo que ya estás maquinando